¡Suscríbete al canal! Hola amigos de SquareBlog y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión tenemos unboxing y review y vamos a ver el set UNSC Marine Defense o mejor conocido como defensa naval UNSC. Este set contiene un total de 4 minifiguras, armas y accesorios para ambientar la batalla épica entre estas dos fuerzas, el Covenant contra la UNSC y las figuras que nos encontraremos son 2 Marines y 2 Drones. Este set llega por el décimo aniversario de Halo en Mega Construx y lo puedes encontrar con un precio que va desde los $300 a $350 pesos mexicanos. Yo lo compré en la tienda física de Walmart con el precio de $319 pesos y también lo puedes encontrar en tiendas en línea. En este nuevo diseño de los sets tipo Versus podemos ver casi todas nuestras piezas, sin dudarlo este nuevo diseño me ha gustado. Al reverso de la caja podemos ver más a detalle todo nuestro set, vemos también las armas y accesorios en nombre de las mismas y también el nombre de los personajes. También tenemos un vistazo al set War Talk Run, que por cierto ya tenemos el unboxing y review en el canal, para que después de ver este video vayas a la lista de reproducción donde tenemos todos nuestros unboxing y reviews del canal. Vamos a abrir nuestra caja y a sacar todo el contenido del set. Y lo primero que tenemos aquí es una pequeña bolsa donde tenemos todas las piezas que no podemos ver a simple vista en el set. Vamos a abrirla y sacar todas las piezas. Y aquí tenemos las minifiguras que vamos a tener que retirar del plástico. Y aquí tenemos el manual de instrucciones, donde se nos especifica todo el contenido del set y las instrucciones para armar las construcciones y también las minifiguras. Amigos, como muchos de ustedes sabrán se viene la ley copa, por lo que muchos canales se verán afectados, entre ellos se encuentra Square Block. Van a desaparecer varias secciones, entre ellas los comentarios, la pestaña de comunidad y las notificaciones. Además de esto los ingresos se van, por lo que te pido que te suscribas a mi nuevo canal. Ahí estaré subiendo algunos videos tutoriales, historias, curiosidades y muchas otras cosas, mientras se define correctamente el rumbo que va a tomar ese nuevo canal. Y espero que sea el sustento para alimentar Square Block, así que apóyanos suscribiéndote al nuevo canal. También mantente pendiente de las redes sociales, Facebook e Instagram, donde estaré avisando cuando haya un nuevo video en el canal. Te estarán apareciendo en pantalla los nombres de usuario de cada red social. Y si quieres seguirme a través de una nueva plataforma de videos, busca la app Dailymotion, y dentro de ella busca Square Block. Estaremos subiendo todos nuestros videos, incluido el nuevo contenido. Así que ya sabes que hacer en este próximo cambio. Y aquí tenemos la batalla entre los drones y los marines. Como me hubiera encantado que este set fuera enteramente de los marines, pero ni hablar, así se ve muy bien. Y esas armas y complementos se ven bastante bien junto a ellos. Vamos a verlos más de cerca. En este set nos encontraremos con dos bandos, la UNSC y el Covenant, que se hacen presentes a través de dos marines y dos drones. Como me gustan las minifiguras de los marines. Aunque ciertamente estos ya los hemos tenido dentro de una de las series de sobresorpresa de Halo Mega Constructs. Pero siendo sincero, ¿a quién no le gustaría armar un ejército de figuras de este rango militar de la UNSC? Yo pienso agregar a mi colección varias de estas minifiguras ya que son mis favoritas. En el set tenemos dos minifiguras casi iguales y esta es la más común por su simple detalle de color de piel. Y los detalles de color base para nuestro marín, pantalón y mangas son arena. Y el resto del traje es de color negro. Toda la armadura, botas, perchera, hombreras y casco, en las dos minifiguras los tenemos del mismo color, siendo este verde. Y los lentes de los cascos de ambas minifiguras son dorados, muy bien aplicados. Y lo único que diferencia a nuestras dos figuras de la UNSC es el color de la cara. Pues en una tenemos de piel clara y en otra de piel oscura. Aquí bien podrían habernos dado ambas minifiguras de color piel oscura. Ya que son un poco escasas en las filas de Halo Mega Constructs. Pero espero que en una futura serie Mega Constructs se ponga un poco más inclusivo y nos traiga más minifiguras de color. Y de parte de las filas del Covenant, tenemos las cucarachas gigantes más molestas del videojuego. Nos encontraremos con dos drones. Ciertamente estas minifiguras ya las hemos visto dentro de una serie de sobresorpresa. Con los mismos detalles. Incluso creo que también las hemos visto dentro de un set. Pero estamos hablando de unos años atrás. Así que no hay mucho problema. Ya que estas minifiguras se encuentran muy bien detalladas. Incluso tenemos varios accesorios como la armadura. Que en su totalidad tiene un buen color. También nos encontraremos con una minifigura con buenos detalles de aplicación de pintura. Y las alas son removibles transparentes con la tonalidad azul. En este set, también tenemos armas para equipar todas nuestras minifiguras. La primera que tenemos es una SMG. Esta es de color negro en su totalidad. Vemos que tiene una pequeña pieza adicional que simula el efecto flash del disparo. Es translúcida tonalidad naranja. La segunda arma que tenemos es un rifle de asalto. Y para los que ya tengan este set en su colección. A mi me parece que tiene dos colores. Siendo negro y gris muy oscuro. Ustedes podrían revisar y dejarme en los comentarios. Si las de ustedes les parece con estos dos colores. Y también tenemos una pieza que simula el efecto flash de disparo. Es translúcida tonalidad naranja. Las armas para las minifiguras del Covenant son dos pistolas de plasma. Estas son de color morado y no tienen ningún detalle. También nos encontraremos con una mina. Este artefacto no posee ningún detalle. Solo es de color dorado. Una de las armas que no nos encontramos muy comúnmente dentro de los sets de Halo Mega Constructs. Es el afusta de misiles o mejor conocido como el lanzador de misiles. Este es completamente de color negro. Y tenemos dos piezas adicionales para que nuestro lanzador se quede de forma estable. Como accesorios tenemos para ambientar nuestras batallas. Piezas que simulan ser parte de una pared y algunos costales de color café. Amigos, el UNSC Marine Defense me ha encantado. Contiene figuras que ya hemos visto en anteriores sets y series de Halo Mega Constructs. Además de que también los accesorios ya los hemos visto. Es un set que no presenta nada nuevo. Aunque es el lanzador de misiles, no es muy común de ver. Y la minifigura que más me ha gustado de este set, sin dudarlo, es el marín de color. Así que si tienes la oportunidad, agrégalo a tu colección. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda seguir apoyando a Squareblock. Sigue nuestra lista especial de reproducción. Donde tenemos guardados todos nuestros videos, unboxing y review. Te lo voy a dejar en la descripción de este video. Suscríbete si no lo has hecho. Pronto tendrás más contenido relacionado con Mega Constructs. Vienen muchos buenos videos. Gracias por ver este video y apoya dejando tu like. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver este video.